Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me duele Pero la distancia desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste la siempre, me entregué a un extraño, eras diferente Me diste la frialdad de un vacío tan fuerte, que amarte al destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Vamos arriba, seguimos, presentamos lo nuevo de nuestro productor Jorge Yandés Escucha lo nuevo, el besito cordobés Y dice así, dale Un besito cordobés, no es un besito cualquiera Un besito cordobés, no es un besito cualquiera Tiene mucha garabía, tiene hielo pa'l pernés ¿Qué más? Uno para cada día Un besito cordobés No te lo pierdas, al besito cordobés Debes probarlo, al besito cordobés No te lo pierdas, al besito cordobés Debes probarlo, al besito cordobés Vamos arriba, seguimos, para Pepe Wilson Vamos la gente de Altagracia Esa Tucumán Córdoba capital Vamos arriba Vamos Jorge Yandés Producciones Como dice Los resuelos El besito cordobés Para vos, amor El besito cordobés Vamos todos No te lo pierdas, al besito cordobés Debes probarlo, al besito cordobés No te lo pierdas, al besito cordobés Debes probarlo, al besito cordobés Muchas gracias